Madrugada Es mi alma que hierro de amor Pienso en ti, tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperas hasta el destino Solo estoy, solo estoy Por el monte, puro fuego menos Días, semanas y meses Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llega tu marrug Yo te quiero tener junto a mí Y el trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profundo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte, puro fuego menos ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte, puro fuego menos Para el monte, puro fuego menos